para desarrollar, que tiene un propósito netamente introductorio. Esta primera sesión, esta primera separata, tiene justamente como finalidad, en primer lugar, presentar cuál es la finalidad del curso, cuál es su importancia, y se van a ver de manera genérica unos primeros ejercicios relacionados a la comprensión lectora. Recién a partir de la semana 2, se va a comenzar con la parte teórica de cada una de las tipologías de pregunta. Muy bien, entonces estos ejercicios que van a venir en esta primera semana 1, vienen a ser unos ejercicios y una práctica para que nosotros podamos evaluarnos, y medir más o menos cómo estamos antes de que ingresemos, se lleno a la parte teórica y aplicativa, repito, con el concepto y desarrollo de cada uno de los temas. Bueno, entonces vamos a desarrollar semana 1, nos toca el modelo de eco y los ítems de habilidad verbal. Las competencias que se reúnen en habilidad verbal conforman una parte fundamental de las evaluaciones. Son competencias netamente cognitivas del estudiante, ligadas directamente con su eficiente manejo del lenguaje. De eso se trata el eficiente manejo del lenguaje, circunscrito fundamentalmente en aspectos semánticos y pragmáticos, como lo vamos a ver en las prácticas que vienen a continuación. Como parte de los exámenes, habilidad verbal comprende puntualmente un eje temático de carácter transversal, y este eje temático tiene que ver con la lectura y sus diversas aristas. La lectura, sin duda, es fundamental en virtud de que a partir del razonamiento profundo de textos de diverso cariz que han sido especialmente seleccionados y adecuados para que no solamente nos sirvan en este proceso de comprensión lectora, sino para conocer, digamos, diversas temáticas en diferentes áreas importantes. Se espera, pues, que el alumno desarrolle las destrezas necesarias para sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir, determinar potenciales incongruencias, etc. Esto que acabo de mencionar al último y que lo he pintado justamente en azul tiene que ver con esas tipologías de pregunta, ¿no? Y cuando se nos dice acá que se busca determinar potenciales incongruencias, ustedes, hacia el final del curso, cuando estemos en las últimas semanas, vamos a ver justamente una aplicación que tiene que ver con la lectura crítica, ¿no? Es decir, con todo lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Desde la semana 2 en adelante, nosotros vamos a tener la capacidad de poder identificar falencias, errores, ¿no? Cuando leamos un contenido. Es decir, al final del curso, ustedes no solamente van a tener esta posibilidad de comprender texto, sino de ser lectores con esa capacidad crítica, ¿no? Y van a poder criticar un contenido justamente observando errores, incongruencias, ¿no es cierto? Algunas fallas que se pueden presentar en un contenido cualquiera justamente porque con esta información que se les va a ir brindando, los eleva a ustedes para que puedan justamente lograr ello. Ahora, es importante determinar la estructura. La estructura de evaluación de la habilidad verbal se sustenta en tres textos, ¿no? Nosotros vamos a tener tres textos generalmente en cada una de las separatas que vamos a tener a continuación, y fundamentalmente en los exámenes, ¿no? Estos tres textos van a tener suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, van a corresponder a distintas tipologías de textos. Cada texto comprende cinco preguntas, ¿no? En total, la evaluación de la comprensión lectora involucra 15 ítems, ¿no? Esto, digamos, hablando de una evaluación que vamos a ir dando cada semana, ¿no? A través de las prácticas, pero fundamentalmente cuando ustedes vayan a su examen, ¿no? En el examen van a tener tres textos y cada texto con sus cinco preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir formando, vamos a ir haciendo la vinculación desde estas prácticas que vamos a hacer justamente a lo largo del curso. La modalidad del curso, obviamente, es un taller. La comprensión lectora hace que el alumno, digamos, sea el artífice, el alumno sea más que nunca el centro, ¿no? Del aprendizaje y del desarrollo correcto de esta comprensión lectora. Y para que podamos lograr eso, bueno, vamos a necesitar que, en primer lugar, tengamos una buena actitud, ¿no? Hacia la lectura, sobre todo cuando nosotros, quién sabe, tenemos una tendencia, una inclinación, o pensamos ir de repente hacia el área de ciencias, ¿no? Cuando postulemos, igualmente, la lectura a todos siempre nos va a nutrir, siempre es necesaria, y cuando estemos en la universidad vamos a tener que leer mucho, ¿no? Seamos de letras o seamos de ciencias, porque siempre hay una teoría que debemos leer y comprender. Entonces, esta asignatura es eminentemente taller. ¿Qué significa eso? Que al inicio de cada sesión se va a desarrollar la parte teórica, ¿no? Que responda a la semana, y esta parte teórica es muy puntual, ¿no? Es muy puntual, llamémosle desde el punto de vista de concepto o de tips que se les puede entregar para que desarrollen con eficiencia justamente el curso. ¿Y qué es lo que viene a continuación, después de esta teoría puntual que se les va a dar? Viene efectivamente el taller, ¿no? Es decir, vamos a comenzar a leer los textos, se les va a dar un tiempo para que desarrollen, y luego vamos a validar, ¿no es cierto?, las respuestas, ¿no? Si en realidad la alternativa que marcaron fue correcta o fue incorrecta, y por lo tanto estamos en el marco de un taller, ¿no? Entonces hay que tener en primer lugar actitud para la lectura, ¿no? Y estar muy concentrado sobre todo para que podamos tener éxito en ese proceso. Muy bien, entonces esta asignatura va a tener en todo caso la siguiente secuencia. Vemos acá lo que les decía, la presentación fundamentada de la habilidad, es decir, la parte teórica, ¿no? Vamos a comenzar nosotros la siguiente semana con este primer tema, con jerarquía textual, acá se va a ver el tema central, la idea principal, el resumen, que vienen a ser las primeras tipologías de pregunta, ¿no?, fundamentales, ¿no?, el tronco elemental de la comprensión lectora, y se va a ir avanzando, ¿no es cierto?, hacia otros temas en las semanas subsiguientes, y todas apuntan justamente a desarrollar estas tipologías de pregunta, entonces se va a ir dando de manera parcial, ¿no?, cada semana el concepto, repito, de cada tipología. Eso no implica o no genera en todo caso que cuando pasemos a la parte práctica, no se toquen las otras preguntas, siempre en la parte práctica vamos a tener la lectura, como hemos visto los cinco ítems, y dentro de las cinco preguntas que se van a plasmar para cada texto, lo que vamos a hacer es justamente tratar de desarrollar lo mejor posible, ¿no? Quiense, esta otra semana se va a ver solamente jerarquía textual, pero de repente va a haber el resto de preguntas, ¿no?, de incompatibilidad, de inferencia, ¿no?, y poco a poco vamos a ir avanzando hacia cerrar todo ese concepto. Muy bien, entonces, con esto vamos a comenzar con la parte teórica relacionada a cada punto, y luego viene el taller, ¿no?, aplicación y discusión de la habilidad en modelos de ejercicios. Una vez que se ha dado la teoría, pasamos a leer los textos y, bueno, comenzamos después del tiempo pertinente para que ustedes lean a determinar y ver cuáles han sido las respuestas correctas, ¿no? En todo caso, estamos acá frente a actividades guiadas que van a ser resueltas fundamentalmente por ustedes, ¿no? Y, bueno, luego se va a validar, ¿no?, a partir de la intervención, en este caso, MIA. Y, obviamente, va a haber en este proceso una retroalimentación para, de repente, ver por qué se equivocaron en una u otra alternativa, ¿no? Y esto se va a ir enriqueciendo, repito, porque cuando estemos ya de repente hacia la semana 9, semana 10, donde ya se culminó, ¿no?, el desarrollo de la tipología de preguntas, entonces se dice que tiene que haber un avance, ¿no? Ustedes lo tienen que sentir así en cuanto justamente al desarrollo correcto de estos contenidos. Muy bien, y aparte, como les decía, la comprensión lectora está focalizada en ustedes, ¿no? Nosotros les damos la teoría, simplemente queda aplicar esa teoría al texto, pero eso implica, pues, concentración, buena actitud, y sobre todo, chicos, una de las cosas que tenemos que ir trabajando también es el tema del tiempo, ¿no?, porque yo puedo, de repente, resolver bien un ejercicio, ¿no?, lo leo y respondo bien las preguntas, pero, quien sabe, le doy demasiado tiempo a él, y ustedes saben que se tienen que preparar para un examen, en donde van a tener que contestar, no solamente preguntas de habilidad verbal, sino de otras asignaturas, entonces la idea es hacerlo bien, pero hacerlo bien en el menor tiempo posible, ¿no?, por eso la lectura desde el inicio tiene que ser muy concentrada, es necesario que nosotros nos acostumbremos al marcado, al subrayado, ¿no?, ¿cierto?, de informaciones que vayamos, conforme vamos dando la lectura, creemos que van a ser importantes. Muy bien, de la comprensión lectora a la lectura crítica. Como puede deducirse con facilidad de lo anterior, el corazón del taller es la comprensión lectora. Así se incidirá en el desarrollo de operaciones cognitivas esenciales, con miras a potenciar la eficacia en la lectura comprensiva. Se trata de lograr una lectura fidedigna, ¿no?, criterio de la interpretación plena, ¿no?, una interpretación que se ajuste exactamente a lo que nos dice el texto y no a la opinión particular de cada uno, ¿no? O sea, hay que interpretar al hilo del contenido que nosotros estamos leyendo para avanzar luego y gradualmente a una lectura trascendente, el norte de la lectura crítica, es lo que les decía, ¿no? Conforme nosotros vayamos avanzando y lleguemos a la última semana, la última semana se va a ver justamente la lectura crítica, ¿no? Es decir, todo eso que hemos ido entregando de manera teórica nos debe servir para que cuando leamos podamos advertir errores, ¿no?, de distinta índole, ¿no? Así que, en ese sentido, el trabajo y el punto final al cual debemos de llegar es justamente esto, ¿no? Una lectura crítica, una lectura trascendente, donde ustedes se eleven, ya no solamente comprendan un texto, sino que sean capaces, repito, de advertir errores. En ese sentido, un factor clave la constituyen las estrategias inferenciales, la contextualización y la lectura crítica misma, que es lo que se va a desarrollar justamente en este proceso. Tipología textual de eco. De manera práctica, se puede sostener que en los exámenes se consideran textos denominados mixtos. La primera tipología que nosotros vamos a tener en este caso es estos textos mixtos. El desarrollo de las proposiciones se complementa con gráficos, tablas, imágenes, caricaturas, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a tener textos en donde hay información, valga la redundancia textual, pero hay información también en una presentación gráfica, ¿no? Como acabamos de leer, que van a poder ser tablas, imágenes, caricaturas, infografías, ¿no? Entonces, todo suma, ¿no? Porque cuando estamos hablando de información visual, estamos hablando también de justamente información importante solamente que visual, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos que esta parte visual no viene a ser adornos, ¿no? Vienen a ser informaciones de características especiales que se ha creído pertinente presentar de manera visual porque de esa manera son más didácticas. Entonces, ahí se va a sumar el texto más la imagen. Bueno, esta tipología se le llama textos mixtos y lo vamos a tener de manera permanente. Tenemos a lo largo del curso también y en sus exámenes vamos a tener los textos dialécticos en torno a una cuestión de índole polémica. Hay dos posiciones que desarrollan una divergencia argumentativa. Efectivamente, estos textos dialécticos se van a desarrollar en función de un tema polémico. Y en base a ese tema polémico vamos a tener un texto, de repente, uno que tiene una postura a favor de ese tema polémico y un texto dos que tiene una postura contraria, ¿no es cierto?, en torno a ese tema polémico. Entonces, ahí tenemos un contraste, ¿no?, una opinión a favor, un punto de vista a favor y un punto de vista en contra. Entonces, a partir de esos textos, ¿no?, que generalmente vienen en esa presentación, texto uno, texto dos, se nos van a formular las preguntas del caso, ¿no? Y ahí ya tenemos que ver, digamos, desde una visión más amplia porque tenemos, repito, dos posturas en contraste, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos los textos en inglés, ¿no? Nivel básico en el dominio del idioma extranjero. Estos textos en inglés, generalmente los vamos a ubicar en la tercera separata, ¿no? Las separatas que nosotros vamos a desarrollar tienen tres cuerpos, ¿no?, el cuerpo A, B y C. Generalmente esta parte de textos en inglés van a estar en el cuerpo C. Y la idea es que se vayan también familiarizando, ¿no?, con este ejercicio en idioma extranjero y puedan de una u otra forma medirse, ¿no? Una estrategia para poder avanzar con éxito para desarrollar correctamente estos textos en inglés es que cuando se presenten van a haber dos posibilidades, ¿no? Que esté el texto en inglés, en algunos casos van a acompañar un vocabulario complementario, ¿no?, con su traducción. Y en otros casos no va a haber vocabulario, pero van a presentar la traducción total de ese fragmento, ¿no? Entonces, ustedes se van midiendo. La idea es que no usen la traducción. Esa es la idea. Pero, bueno, seguramente tenemos distintos en relación a los participantes, ¿no?, en relación a lo que ustedes han podido de repente recibir, ¿no?, de los colegios de donde vienen. Pero, bueno, es un proceso en el cual ustedes tienen que irse adecuando. Por eso se ha optado esas dos estrategias. Vamos a tener el texto en inglés o con vocabulario o, en todo caso, con su traducción total, ¿no? Eso para que ustedes se midan. La idea es usarlo lo menos posible, las traducciones o los vocabularios. Y ustedes se midan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estemos en el examen no van a haber dos, estos dos recursos. Cuando estemos en el examen solamente va a estar el texto en inglés y las preguntas en inglés, ¿no?, cuando corresponda, obviamente. Entonces, por eso digo, en estos ejercicios la idea es que vayamos al vocabulario o vayamos a la traducción cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Y más o menos tenemos que ir formándonos también en ese sentido, ir avanzando en vocabulario, no solamente en español, sino también en inglés. Muy bien, entonces, ahí tenemos las tres tipologías de texto que se van a repetir durante todo el ciclo. Textos mixtos, textos dialécticos y textos, finalmente, en inglés. Muy bien, tenemos una pequeña actividad antes de pasar a la separata. Entonces, vamos leyendo esta actividad que tenemos que va a concluir con un ejercicio, ¿no? Vamos a tener una pregunta. Entonces, mucha atención. Nos dice, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso, construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente y por consiguiente y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Entonces, en relación a este pequeño fragmento, vamos a tener a continuación las siguientes preguntas. Y la idea es que hagamos este ejercicio chiquito y previo antes de pasar a la separata y podamos, repito, medirnos en relación al desarrollo del mismo. Está demorando la vista. A ver. Vamos a ver. Bueno, acá lo tenemos, se salteó el anterior, se demoró mucho. Tenemos acá la pregunta, ¿no? Si el ser humano se limitara únicamente a permanecer en este mundo y teníamos las alternativas, A, los animales inferiores se verían en la necesidad de explicitarlo, B, difícilmente habría podido desarrollar el concepto de ciencia, C, lograría alcanzar un tipo de conocimiento sistemático y perfecto, y por último, D, dependería del método científico para equipararse a los animales. Entonces, acá tenemos, ya se nos ha corrido la diapositiva, ¿no? Ya tenemos la respuesta en relación a ese pequeño fragmento que acabo de leer. Esta pregunta era justamente parte del ejercicio y, bueno, la respuesta en ese sentido sería la alternativa B, ¿no? Si el humano se limitara únicamente a permanecer en este mundo, ¿no? Es decir, como comienza el texto, ¿no? Como los animales, ¿no? Entonces, pues, ¿no? atendiendo a lo fundamental, ¿no? De lo que se orienta en este caso el texto, tendríamos alternativa B. Entonces, si ocurriera esto, entonces difícilmente, pues, habría podido desarrollar el concepto de ciencia. Bueno, esto ha sido justamente un ejercicio previo. Vamos a pasar ahora inmediatamente a la separata. voy a ir compartiendo en estos momentos la separata que tenemos a continuación que es esta semana 1. En esta separata nosotros vamos a tener no solamente esta parte teórica, sino los ejercicios que es justamente lo que vamos a desarrollar y muy bien, ya lo tenemos ahí. Entonces, toda esta primera parte, toda esta primera parte, me parece importante que leamos esta parte introductoria que nos ponen, retirado en la paz de estos desiertos, pocos, pero doctos, libros, juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Francisco de Quevedo. Bueno, tenemos toda esta parte que la acabamos de ver justamente en las diapositivas y que acá están de manera corrida y tenemos ya entonces el primer texto, el texto uno y bueno, vamos a ir dando lectura a este primer texto, en este primer texto voy a acompañarlos en esta lectura y nos dice así, por favor, van leyendo ustedes también, van tratando de hacer la anotación correspondiente. Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcohol, las perspectivas de recuperación no son muy halaguenas. Muchos investigadores han intentado identificar el alcoholismo tan pronto como es posible con la esperanza de intervenir con más éxito. La mayoría de las investigaciones sigue este diseño. Primero, se identifica un grupo de hijos de padres alcohólicos. Generalmente, los investigadores estudian hijos que están al final de la adolescencia o son veinteañeros y que todavía no son bebedores problemáticos. Debido a la fuerte tendencia familiar del alcoholismo, esperan que muchos de estos jóvenes se vuelvan alcohólicos en el futuro. Estudian hijos de padres alcohólicos en lugar de madres alcohólicas para incrementar la probabilidad de ver influencias genéticas en lugar de prenatales. Los investigadores los comparan con otros jóvenes de la misma edad con hábitos de bebidas similares, pero sin parientes alcohólicos. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es probablemente un predictor del alcoholismo futuro. Muy bien, este fragmento que acabamos de leer, fíjense, va acompañado de este gráfico, de esta figura, por lo tanto, es un texto mixto atendiendo a lo que hemos leído hace un momento y tenemos que dar lectura también entonces a este gráfico que nos va a dar información importante para posteriormente comenzar a resolver las preguntas. Entonces, vamos a dar unos minutos chicos para que puedan resolver las preguntas que vienen a continuación. Vamos releyendo y resolviendo las preguntas por favor, vamos a tener un tiempo. Gracias. 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 Muy bien. Vamos, entonces, revisando este primer texto. Esta es una separata, recuerden, introductoria. Acá todavía no estamos, no hemos, no hemos visto ninguna parte teórica, no, simplemente hemos dado pautas generales. Entonces, como les decía, esta separata sirve un poco de diagnóstico, no, de autoevaluación de ustedes mismos para medirse. Entonces, hay que, hay que tomarlo siempre con calma. Algunos están todavía ubicándose en torno a la separata. Así que todo con tranquilidad. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, eh, nos dice en el texto, medularmente, es decir, principalmente, se dilucida sobre. Ahora sí, pregunto en el chat, por favor, me contestan. ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta uno? En el texto, medularmente, se dilucida sobre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, revisamos bien, por favor. por la. Fíjense que nos pide la pregunta. La pregunta nos dice en el texto principalmente se dilucida, se explica, se aclara sobre. A ver, si revisamos, por favor, las claves. A ver, no, chicos, a ver. Bueno, Giselle, efectivamente, alternativa C. en el texto principalmente se dilucida sobre los factores de riesgo en el desarrollo del alcoholismo, ¿no? Y es que de manera conjunta, ¿no? Los párrafos más el gráfico. Ojo, acuérdense que es un texto mixto. Y hemos dicho que el texto mixto contiene, digamos, a la esta parte de texto, pero también a la parte visual. La parte visual es parte de este texto que corresponde a un texto mixto. Entonces, decimos de manera conjunta, tanto los párrafos, tanto el contenido textual, más el gráfico, se desarrolla el tema activamente de factores de riesgo en el desarrollo del alcoholismo. Bien. Vamos a ver. Pregunta 2. En el texto, el término alagueña, síndica. Ok, muy bien. Sería alternativa C, ¿no? Ahí en el texto se sostiene que un diagnóstico precoz del alcoholismo sería de mucha ayuda para un tratamiento eficaz, ¿no? Pues cuando ya se padece esta enfermedad, las perspectivas de recuperación no son muy halagueñas, es decir, no son muy promisorias. Muy bien en el chat. La pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con los datos del gráfico? Ojo, acá sí la pregunta nos manda el gráfico. Acá la pregunta nos manda el gráfico. A ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad? ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con los datos del gráfico? Ok, muy bien. Por ahí. Estoy bien. A ver. Arriba. Por arriba. Este. Sabas. Alonso. Ok. Sería alternativa C. La alternativa C. Los hijos de padres alcohólicos sufrirán de alcoholismo de manera ineluctable, es decir, de manera inevitable. Este. Esta alternativa C es incompatible, ¿no? Es incompatible. ¿Por qué? Porque en el gráfico. Se observa que en el grupo de hijos de padres alcohólicos, varios de esos hijos se volverían alcohólicos en el futuro, mas no es determinante, ¿no? Es decir, no necesariamente todos. Entonces, en la alternativa C nos ponen la última palabrita que es lo que lo hace incompatible, ineluctable. ¿Qué es ineluctable? Inevitable. ¿No? Entonces, como que todos entonces tienen que ser necesariamente alcohólicos y no necesariamente es así. ¿No? Podría haber una tendencia, pero no necesariamente es así. Entonces, esta, por ejemplo, este ejercicio nos sirve para ir a pie puntillas con las palabritas que nos ponen, ¿no? Porque si leemos de manera, digamos, muy rápida, podría parecer así. Este definitivamente esto es, ¿no? Pero en el texto estamos viendo que no es determinante, ¿no? El hecho de que sean hijos de padres alcohólicos es necesario que tienen que ser alcohólicos. No. Seguramente habrá una influencia. Seguramente algunos lo serán, pero no siempre. Bien. En la pregunta, entonces, la pregunta cuatro. Del texto se puede colegir que la predisposición al alcoholismo. Ok. Luciana, Frank, Gustavo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, alternativa D. Muy bien en el chat. Se estudia con el fin de mejorar la eficacia del tratamiento, ¿no? Y es que al inicio del texto se menciona la necesidad de identificar qué individuos son propensos al alcoholismo para que el tratamiento que se les dé pueda tener éxito, ¿no? Entonces, estudiar la predisposición al alcoholismo podría ayudar definitivamente en esta tarea. Muy bien. Y tenemos la pregunta cinco. Si los hijos de padres alcohólicos tuvieran los mismos comportamientos que los jóvenes sin parientes alcohólicos, entonces... Ok. Muy bien en el chat. Muy bien, chicos. La pregunta cinco, efectivamente, sería alternativa D, ¿no? Es decir, si nos ponen en esta situación, que no necesariamente será en el texto. Es decir, si es que los hijos de los padres alcohólicos tuvieran, ¿no? Nos ponemos en esa situación. Los mismos comportamientos que, en este caso, los mismos comportamientos que los jóvenes sin parientes alcohólicos. Entonces, alternativa D. En ese contexto del enunciado, se tendría que buscar otro rasgo predictor del alcoholismo, ¿no? Necesariamente se tendría que buscar otro rasgo predictor. Y es que, en el último párrafo, se explica que, al comparar estos dos grupos de jóvenes con hábitos de bebidas similares, ¿no? Cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es un probable predictor del alcoholismo. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es un primer ejercicio. Lo que acabamos de leer es el tipo de texto mixto, ¿sí? Que referimos hace un momento en las diapositivas. ¿Por qué es un texto mixto? Porque tiene, valga la redundancia, texto. Además, una parte visual, una parte gráfica, y todo ayuda en cuanto a información, ¿no? Es un texto mixto. Ahora, ¿ustedes crean cuál era el otro texto, además del texto mixto, en la tipología? ¿Cuál sería la tipología ahí del texto? ¿Cuál sería la tipología? ¿Cuál sería la tipología? Que la tipología, el ejemplo en el texto mixto, en la tipología, sin la tipología, sin la tipología, sin la tipología, sin la tipología y sin la tipología, sin la tipología. Ahora, ¿cuál sería la tipología? No, sino la tipología. Entonces, esto es lo que tenemos en el texto siguiente. Tenemos el texto 2A y luego el texto 2B. Quiero que ustedes comiencen a leer este texto 2A, vamos a hacerlo con el acompañamiento del caso y nos dice, claro que es una aberración retirar el catálogo de H.O. Lo que el viento se llevó por ser una película que estereotipa los prejuicios y prototipos raciales, porque la cultura es hija de su tiempo. Es un error pseudo intelectual juzgar con ojos inquisidores obras de un pasado que se desarrollaron en un momento diferente al actual. Porque es imposible comprender la historia y la cultura sin el contexto. Puede que incómodo para nuestra construcción cultural en el que se desarrollaron. Pero que la obra cumbre del cine mudo norteamericano, el nacimiento de la nación de David Griffin, no esté en el catálogo de H.O. Porque les va a dar un ictus cuando la revise. Ahora bien, incidir en las reducciones absurdo y en las ridículas decisiones de una empresa hacia la legítima muestra de hartazgo e ira del colectivo negro por unas representaciones culturales que le llevan décadas de... Es propio del privilegio blanco. Centrarse en guerras culturales mientras se evade el problema de fondo tiene consecuencias concretas y materiales en la vida de la gente que sufre ese racismo. Existe una relación directa entre la importancia de los detractores de los que ellos llaman política incorrecta. Han dado a la retirada de Scarlett O'Hara de un catálogo filmográfico y el video de la muerte de Yilas Taimi en el centro de menores de tierras de Oria. La importancia de los temas en la agenda pública marca la urgencia con la que se produce su resolución. Tenemos ahora el texto 2B. Nos dice, como cineasta entiendo que las películas a menudo son instantáneas de momentos de la historia. Reflejan no solo las actitudes y opiniones de los involucrados en creación, sino también las de la cultura imperante. Como tal, incluso las películas mejor intencionadas pueden quedarse cortas en la forma en que representan a las comunidades marginadas. Lo que el viento se llevó, sin embargo, es un problema único. No se limita a quedarse corto con respecto a la representación. Es una película que glorifica el sur ante la guerra. Es una película que cuando no ignora los horrores de la esclavitud, se detiene solo para perpetuar alguno de los estereotipos más dolorosos de las personas de color. Es una película que como parte de la narrativa de la causa perdida romantiza a la confederación de una manera que sigue dando legitimidad a la noción de que el movimiento secesionista era algo más o mejor o más noble de lo que era. Una insurrección. Es una insurrección sangrienta para mantener el derecho a poseer, vender y comprar seres humanos. La película tenía los mejores talentos de Hollywood en ese momento, trabajando juntos para sentimentalizar una historia que nunca fue. Y sigue dando cobertura a quienes afirman falsamente que aferrarse a la etnografía de la era de las plantaciones es una cuestión de herencia y norma. Permíteme ser muy claro, no creo que lo que el viento se llevó deba ser relegado a una bóveda de Burbank. Solo pediría después de que haya pasado un tiempo respetuoso que la película se reintroduzca en la plataforma de HBO Max junto con otras películas que ven una imagen más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la confederación. El viento en el momento 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 en el que todos estamos considerando que más podemos hacer para combatir el fanatismo y la intolerancia. Les pediría a todos los proveedores de contenidos que miren sus bibliotecas y hagan un esfuerzo de buena fe para separar la programación que podría fallar en su representación de la que es flagrante en su demonización. Muy bien, entonces tenemos a continuación las preguntas. Vamos a dar el tiempo igualmente para que puedan resolverlo, releer lo que requieran y luego como en el anterior vamos a pedir en el momento oportuno las respuestas, ¿no? Mientras tanto van leyendo, van resolviendo y van apuntando la clave a ustedes. Luego pediré cuál es la clave por cada pregunta. Vamos leyendo entonces, chicos. Gracias. 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 chicos. Vamos entonces viendo cómo está este desarrollo. Si todavía están en el proceso. Bueno, lo vamos viendo justamente ahora. La pregunta uno nos dice es controversia que se establece entre ambos textos estriba en sí. Respuestas en el chat a la pregunta uno. ¿Qué es la pregunta uno? ¿Qué es la pregunta uno? Ok. Muy bien. En el chat la respuesta es alternativa D, ¿no? Es decir, la polémica que gira en torno a lo que nos dice el autor del texto uno con el autor del texto dos, estriba en si es conveniente la restricción a la exhibición de lo que el viento llevó, es decir, si conviene en realidad las paredes. Y es que sobre la medida de HBO de retirar la película, lo que el viento se llevó de su catálogo, en este caso de producciones de películas, ambos temas problematizan sobre la pertinencia o no de esa acción, es decir, de retirar a esa película, lo que el viento se llevó. Entonces, muy bien, en el chat tenemos alternativa D. Ojo que hay que siempre estar concentrados en torno a la identificación justamente del T. Y acá nosotros estamos identificando cómo a partir de esto, si se retira o no, si es pertinente o no, retirar lo que el viento se llevó. Ese es el punto. Sobre eso desarrolla el texto uno y sobre eso se desarrolla el texto dos. Pero ambos autores lo hacen desde su perspectiva, pues desde su opinión, desde su punto de vista, ¿no? Sobre si es pertinente o sobre no es pertinente. ¿Y qué es lo que hacen? Nos dan argumentos. Cuentas a cuenta que lo que el viento es absurdo, ¿no? Un coque sobre la medida de HBO de retirar la película, lo que el viento se llevó de su catálogo, ¿no? De su catálogo, en este caso, de producciones, de películas, ambos temas problematizan sobre la pertinencia o no de esa acción. Es decir, de retirar a esta película, ¿no? Lo que el viento se llevó. Entonces, muy bien, en el chat tenemos alternativa D. Ojo que hay que siempre estar concentrados en torno a la identificación justamente del T, ¿no? Y acá nosotros estamos identificando cómo a partir de esto, si se retira o no, si es pertinente o no, retirar lo que el viento se llevó. Ese es el punto, ¿no? Sobre eso desarrolla el texto uno y sobre eso se desarrolla el texto dos. Pero ambos autores lo hacen desde su perspectiva, pues desde su opinión, desde su punto de vista, ¿no? Sobre si es pertinente o sobre no es pertinente. ¿Y qué es lo que hacen? Nos dan argumentos, ¿no? Y que estamos dándonos cuenta a partir de ellos, que a partir de esos argumentos que nos presentan, obviamente tratan de convencernos a los lectores, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a esa lectura argumentativa, ¿no es cierto?, que nos brindan ambos autores, ¿no?, de cada uno de los textos, de repente tomaremos línea más en relación a uno o en relación al otro, ¿no? Esto obviamente va a responder sobre qué tan bien llegó ese argumento hacia nosotros, ¿no? Si comulgamos justamente con él. Muy bien, entonces vamos a la pregunta dos. En el texto, ¿la palabra aberración implica? En el chat, ok, muy bien, muy bien. En el chat, alternativa C, contrasentido. La palabra designa algo totalmente absurdo, ¿no? Un sentido total. Por lo tanto, tenemos alternativa C. En la pregunta tres, ¿se infiere, se deduce, que para maestre el error pseudo-intelectual incurre? En el chat, efectivamente, alternativa D incurre en el vicio del anacronismo, ¿no? El error pseudo-intelectual estriba en criticar un filme histórico con la perspectiva que hay en la actualidad. Es decir, cada filme, ¿no?, cada producción responde efectivamente a un marco de contexto, ¿no? Lo que ocurrió, digamos, hace cien, la producción que hubo de repente en determinado momento, hace cincuenta años, hace cien años, ¿no? Este, definitivamente responde, ¿no?, a muchos factores de influencia, de contexto y del mundo. Muy bien, pregunta cuatro. Respecto de la argumentación de John Ridley, ¿resulta compatible decir que lo que el viento se llevó? Ojo, respecto de la argumentación de John Ridley. ¿Resulta compatible? Ok, por ahí hay este... A ver, ¿están seguros de la clave? ¿Resulta compatible decir que lo que el viento se llevó? Me revisen. Sería alternativa A. Carece de brillo estético en... No, perdón. Ah, perfecto. Exhibe el esclavismo en un mundo acrítico, es un legado a favor de la... Efectivamente, tendríamos alternativa A. Y es que John Ridley reconoce la calidad, en este caso, estética, ¿no?, de la película, ¿no? Entonces, acá sería efectivamente respecto de la argumentación de que John Ridley, y es lo que nos dice, ¿no?, reconoce la calidad estética de la película, lo que el viento se llevó. Muy bien. Pregunta número 5. Si HBO reprogramara lo que el viento se llevó con una advertencia sobre su contexto social, entonces... Ok, muy bien, por ahí, alternativa B. Ridley estaría de acuerdo con la decisión de HBO. Y es que una advertencia ayudaría, pues, a situar la película en el contexto de su época, ¿no? Es muy importante cuándo y en qué momento surge la película, ¿no?, por lo que se infiere que, en este caso, Ridley estaría de acuerdo. Muy bien, entonces, tenemos ahí este ejercicio a manera de ejemplo, todavía no estamos trabajando ninguna tipología de pregunta, no hemos hecho ninguna teoría en torno al tema. Esta primera semana, esta primera separata nos sirve para identificar los tipos de texto, ¿no? Este segundo, este es un modelo del segundo tipo de texto que vamos a tener siempre, el dialéctico, ¿no? Es decir, tema polémico, posición a favor, posición en contra, ¿no?, en contraste, en las opiniones. Y a partir de ello, como vemos, ¿no?, nos formulan las preguntas. Entonces, esto va a venir siempre. Lo mismo el caso anterior, ¿no?, el texto, contenido e imagen. Y hay que tenerle mucho respeto a la imagen porque en el gráfico, como vimos, puede venir algo importante. Entonces, ¿cuál era el tercer tipo de texto que vimos hace un punto en las diapositivas? Los textos en inglés, ¿no? Qué importante, en este caso, los textos en inglés. Y como les dije, los textos en inglés, en la separata C, generalmente los vamos a encontrar en la separata C, van a venir acompañados o, les dije, con vocabulario, ¿no?, para un texto, o en su defecto van a traducir, abajo del fragmento lo van a traducir. Y eso con el propósito de que a lo largo de las semanas, bueno, vayamos aprendiendo, vayamos midiendo, ¿no? Pero la idea es que nosotros resolvamos a partir de la lectura en inglés y de las preguntas en inglés. Porque tal como está ahora, tal como lo tenemos actualmente, va a venir en el examen. En el examen no va a haber vocabulario con traducción, no va a haber fragmento con traducción, ¿no? Por eso les decía hace un momento, bueno, eso nos lo ubican ahora que estamos preparando, ¿no? Lo vamos a ver ahora en la separata C. Y acá lo tenemos simplemente a manera, digamos, de aplicación del modelo de texto, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minutos para su lectura y su resolución. Gracias. 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 Bien. Vamos a hacer un acompañamiento a este texto y nos dice por extraño que parezca las opiniones de la mayoría de las personas sobre el movimiento son parte de un sistema de física que se propuso hace más de 2000 años y que se demostró experimentalmente que era deficiente hace al menos hace al menos hace al menos hace al menos 1400 años. es un hecho que presumiblemente hombres y mujeres bien educados tienten incluso hoy a pensar en el mundo físico como si la tierra estuviera en reposo en lugar de en movimiento. con esto no quiero decir que tales personas crean realmente que la tierra está en reposo si se les pregunta responderán que por supuesto saben que la tierra gira una vez al día sobre su eje y al mismo tiempo se mueve en una gran órbita anual alrededor del sol. sin embargo, cuando se trata de explicar ciertos eventos físicos comunes, estas mismas personas no son capaces de decirte cómo es que estos fenómenos cotidianos pueden suceder como vemos en una tierra en movimiento. Bien, ahí tenemos la traducción del fragmento. Vamos resolviendo las preguntas. En un momento les pido las claves. Gracias. 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 Muy bien. Vamos acompañando entonces en el desarrollo. Tenemos primera pregunta. ¿Cómo se usa en el texto la palabra deficiente? ¿Cuál es el significado de deficiente en el contexto de su uso del pasaje? ¿Qué clave sería? Ok, muy bien. Henry, Angeli, Tatiana, alternativa D, inadecuado. Y es que el significado, digamos, en este caso, de acuerdo al contexto, es algo que carece de calidad requerida. ¿No? Algo que carece de la calidad requerida. Muy bien. Muy bien. Pregunta 2. Principalmente el pasaje se centra en alternativa. Pregunta 2. Pregunta 2. Muy bien. Muy bien. Luciana. Muy bien. Henry, Patricia. Muy bien. Postulante 52.6.2. Alternativa A. Un malentendido. No. El pasaje se refiere principalmente a un malentendido sobre el movimiento de la tierra. Bien. Bien. Pregunta número 3. Se infiere que una tierra en movimiento es una idea que... Muy bien. ¿Ven? Bien. ¿Ven? ¿Ven? Ok. Efectivamente, tendríamos alternativa A. Aún no se ha asimilado, ¿no? De lo explicado en el texto, podemos inferir, pues, que no hemos asimilado la idea de una tierra en movimiento, ¿no? Y en movimiento doble incluso, ¿no? Sobre su eje y alrededor del sistema planetario. Muy bien. Pregunta número cuatro. Según el pasaje, si la Tierra estaba en reposo, entonces... Respuesta a la pregunta cuatro. A ver, revisamos. ¿Ok? Postulante cincuenta y dos sesenta y nueve. Alternativa D. La mayoría de la gente tendría razón, ¿no? En ese caso eventual, ¿no? La gente tendría razón y entonces, pues, no habría error, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se plantea justamente en la formulación. Pregunta cinco. El pasaje se puede describir como... A ver, revisamos. Ok. Muy bien. Muy bien, Melanie. Postulante. Vilma. En adelante. Muy bien. alternativa D. Expositivo. Claramente, el texto se centra en un problema que pertenece a la historia, a la historia de la ciencia. Por lo tanto, pues, es expositivo, ¿no? Expositivo. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora sí. Hemos concluido esta primera separata, esta separata A. Y en esta separata A, lo que se ha tratado de mostrarles son las tipologías de texto. Ahí tienen los tres modelos de texto. Texto mixto, texto dialéctico y texto en inglés. ¿Sí? Entonces, esas tres tipologías de textos van a venir permanentemente en las separatas. Sobre eso vamos a estar desarrollando, obviamente, los contenidos van a ser en torno a diversas temáticas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la sección B. La sección B tiene como propósito hacer un poco más práctica, en este caso, en torno a la tipología de preguntas, a la tipología de textos, ¿no? Como les decía, la siguiente semana recién vamos a comenzar a hablar de la jerarquía textual, ¿no? Por ahí me preguntaban cuál es el tema, la idea principal, creo. Bueno, vamos por partes, para no mezclar, la siguiente semana ingresamos a jerarquía textual con tema central, idea principal, resumen, ¿no? Es decir, comenzamos ya la tipología de preguntas. Muy bien, entonces, en esta separata B tenemos este primer ejercicio, este texto 1. Vamos a leerlo, por favor, en silencio. Vamos a ir resolviendo. Y en 10 minutos exactito, vamos a ver, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver cómo estamos acá. Ok, en 10 minutos exactos comenzamos el acompañamiento. Traten de avanzar lo más posible, ¿sí? Comenzamos ahora, por favor. Ok. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Comenzamos entonces el acompañamiento. Vemos esta primera pregunta. Pregunta uno. Uno. Nos dice en expresión amor altruista. La palabra altruista está en oposición semántica con la idea de un amor centrado en. Él. Espant Amaia. ní. Uno. E muy bien en el chat. Efectivamente, está en oposición semántica con la idea de un amor centrado en el E. ettゴu. Francisco, mi amor altruista está en el África. Es un amor centrado en el otro, ¿no? En la otra persona. Y en el caso de la lectura, en la hija, ¿no? Entonces, guarda antonimia con un egoísta, ¿no? Que es lo opuesto. Esto es un amor centrado en sí mismo. Muy bien, la clave es efectivamente la C. La pregunta dos nos dice, ¿cuál es el tema central del texto? A ver, en función de lo que ustedes conocen, repito, esta teoría todavía no se ha desarrollado, ¿cuál vendría a ser el tema central del texto? ¿Vale? Ok, muy bien, en su mayoría, muy bien, de acuerdo a las respuestas al chat. Efectivamente, ¿cuál es el tema central del texto? Alternativa C, el valor de las emociones en la vida humana. Cuando se nos pregunta cuál es el tema central del texto, nos están preguntando de qué trata el texto de manera genérica. Y trata, efectivamente, sobre este valor de las emociones en la vida humana, ¿no? Sobre la base del caso de los Chauncey, el autor desarrolla el tema del ingente valor de las emociones en la vida humana. Es decir, los actos más significativos de nuestra vida tienen que ver profundamente con la esencia de las emociones. Muy bien. Tenemos entonces ahora la pregunta tres. En la pregunta tres, tenemos lo siguiente. Nos dice, si una concepción de naturaleza humana dejara de lado el factor de las emociones, Daniel Goleman la calificaría de... Ok, muy bien en el chat. Efectivamente, sería respuesta A. Una interpretación sesgada. Así la calificaría Daniel Goleman. Y es que, dado que las emociones son tan esenciales en nuestra vida, la concepción que dejara de lado este factor emocional sería, pues, una interpretación sesgada, según Daniel Goleman. Bueno, chicos, estamos ya en horario 9 y 50. Pasamos al intermedio. Retornamos en 15 minutos. Y va de una interpretación sesgada, ¿no? Debido, decíamos, a que las emociones son tan esenciales en la vida, ¿no? Que una concepción de esta naturaleza, es decir, que dejara de lado este factor emocional, sería, pues, calificada de interpretación sesgada, en la perspectiva analítica de Daniel Goleman. Muy bien, pasamos a la pregunta 4. En la lógica del texto, el acto de autoinmolación parental de los Chauncey funciona como... Muy bien, la mayoría alternativa de un argumento por el ejemplo, ¿no? Y es que en el funcionamiento argumentativo del texto, el caso de los Chauncey es un ejemplo fundamental para la argumentación, por lo que funciona típicamente como un argumento por el ejemplo, ¿no? Un argumento, efectivamente, por el ejército. En la pregunta 5. Respecto de las emociones, cabe inferir del texto que... Ok, muy bien, muy bien, muy bien en el chat. Respecto de las emociones, cabe inferir del texto que, dado, forman parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? En virtud de que las emociones juegan un rol protagónico en el desarrollo de nuestras vidas, se puede, pues, deducir de esto que las emociones forman parte esencial de la naturaleza humana. Pregunta número 6. Si es verdad que hemos sobrevalorado en sí, ¿se puede colegir qué tal sobrevaloración ha puesto énfasis en...? Ok, bien. Ok. Alternativa C. La inteligencia racional. Y es que el sí es un valor definido por acciones basadas en el intelecto lógico-lingüístico. Por lo que se puede inferir que se ha incidido especialmente en la inteligencia racional. Muy bien en el chat. Pregunta número 7. Al analizar minuciosamente el caso de los Chaunzei, ¿se puede arribar a la siguiente conclusión? Muy bien. Alternativa A. Gracias a las emociones se logra una comprensión más profunda del ser humano. Efectivamente, el caso de los Chaunzei pone sobre el tapete el valor del amor en la vida humana, ¿no? Si no analizamos ese episodio con la lógica del amor, no podríamos arribar a una comprensión profunda del ser humano. Muy bien, muy bien chicos, han estado la mayoría, todos muy bien. Pasamos entonces ahora al siguiente texto, texto 2. Vamos leyendo, vamos resolviendo, vamos a darles un tiempo también, alrededor de 9-10 minutos y seguidamente pasamos al acompañamiento. Leemos entonces. Gracias. 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 y bien. A ver. tenemos la primera pregunta nos dice de manera primordial el texto se enfoca en. a ver. Ok, muy bien. Muy bien. De manera primordial, el texto se enfoca en alternativa B, la preocupante merma, disminución de la biodiversidad a nivel mundial. ¿No? Este texto habla básicamente, en efecto, de la pérdida del hábitat como principal responsable del declive de la biodiversidad. Muy bien. Pregunta 2. De acuerdo con el texto, la expresión Pruebas Abrumadoras con Nota, Ok, muy bien. En el chat tendríamos como respuesta alternativa D, certitud. ¿No? El vocablo hace referencia, pues, al número agobiante de pruebas que certifican efectivamente la pérdida de especies. Muy bien. Tenemos entonces ahora la pregunta 3. Nos dice, ¿es incompatible con el texto afirmar que el declive de la biodiversidad Muy bien en el chat. Es incompatible alternativa A. Se esté manifestando de manera muy lenta, totalmente incompatible, ¿no es cierto?, este enunciado. Tal como agregó Alexander Antonelli, director de ciencia en el Jardín Botánico de Londres, nos dice, ¿no?, en el texto, Ahora tenemos pruebas abrumadoras de que estamos perdiendo especies a una velocidad alarmante, ¿no? Entonces, la alternativa A es totalmente incompatible. Pregunta número 4. Cuadro sobre la pérdida del hábitat. Podemos determinar que los peces, pregunta 4. Ok, muy bien. Alternativa, muy bien en el chat. D, sufren preponderantemente por el factor de la explotación. Y es que, en el cuadro, la explotación presenta un factor relevante, preponderante, en esta merma del hábitat de las especies ictiológicas. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta 5. Según el texto, si seguimos priorizando la lucha contra el cambio climático, entonces... Muy bien, chicos, muy bien. Alternativa D. En ese contexto, ¿no?, el teléfono de denuncia brought respiro, mi intención consultó el cambio climático, supongo que ahí está problemas desfavorizantos Y esto es bueno, antes de tener unaANDRA de los problemas públicos, entonces no estoy pasando con la entidad al cambio climático. Y esta metida también alguien miglante al cambio climático. Muchas gracias. 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 Muy bien. Entonces vamos a ir acompañando este este contenido. Por lo menos han podido hacer la lectura del texto y de repente avanzar las primeras preguntas. Pero vamos a desarrollarlo en todo caso en acompañamiento. Entonces la primera pregunta nos dice fundamentalmente el autor del texto cuestiona. alternativa. ¿Qué tenemos en el chat? A ver si por ahí está la clave pero no es parejo lo que todos dicen. ¿No es cierto? Está dentro de lo que están poniendo en el chat. Ok. Muy bien. Tenemos fundamentalmente el autor del texto cuestiona alternativa B. ¿Qué? La cultura banal, frívola, ¿no? Que impera en Occidente. Y es que la raíz del fenómeno está justamente en esta banalización lúdica de la cultura, ¿no? De la cultura imperante, de la cultura dominante, en la que el supremo es ahora divertirse, entretenerse, por encima de toda otra forma de conocimiento o qué hacer. ¿No? Entonces ponen eso en todo caso en resaltador. Muy bien. Tenemos entonces pregunta 1, alternativa B. En la 2 nos dice, ¿Cabe inferir que la escritura de un tacógrafo es incompatible con...? . Ajá. Uq. ... Igualmente, ahí tenemos la respuesta. Tenemos que referir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con... Alternativa C El buen estilo Y es que un cacógrafo Escribe de manera defectuosa Por no dominar las reglas ortográficas Entonces, debido a ello Entonces tendríamos alternativa C En la pregunta 3 Se infiere que un tabloide sensacionalista Purga en la vida privada de las personas Por un interés Muy bien Por un interés crematístico ¿No? Alternativa D De dado Muy bien en el chat Y es que debido a la vida privada de las personas Atrae a un público deseoso por noticias escabrosas El tabloide ¿No? El periódico tabloide Que la presenta Ganará pues muchos lectores Por lo tanto venderá más Y por lo tanto tendrá un valor pues económico ¿No? El lo crematístico tiene que ver con Ingreso de dinero ¿No? Entonces Esos contenidos le gusta a un público amplio Se vende más Y por lo tanto pues hay Hay las ventas Con El efecto Digamos Correspondiente ¿No? Con el ingreso De dinero Muy bien Pregunta 4 Si alguien iniciara una cruzada Contra la prensa amarilla El autor Se mostraría Muy bien Ya muy bien en el chat El autor se mostraría efectivamente escéptico Alternativa C Y es que No se trata de un problema Porque los problemas Finalmente tienen solución ¿No? Y esto No lo tiene Es una realidad En nuestro tiempo Ante la cual No hay escapatoria ¿No? Esta situación Lamentablemente Se va agudizando Y no se le puede poner coto No hay posibilidad En todo caso De superar ¿No? Entonces Tenemos Muy bien En este caso La alternativa C La pregunta 5 Se infiere del texto Que un periodista Amarillo Muy bien Chicos Efectivamente Un periodista Amarillo Alternativa A Se escuda En la libertad De expresión Información Es decir Justamente A partir de esta Libertad De Expresión Se cree Se cree dueño De la verdad Y se cree capaz Pues de Inclusive Entrometerse En la vida privada O su hogar Y todo lo demás ¿No? Ese periodismo Efectivamente Es un hijastro Llamémosle ¿No? De la cultura De la libertad Muy bien Pasamos a la pregunta La pregunta 6 Nos dice Si un personaje Poderoso Perdiera un juicio Frente a un Periódico Amarillo Se podría Inferir Que Muy bien Se podría Inferir O se podría Deducir Alternativa Los fundamentos De la sentencia Habrían Versado Sobre el Derecho A la libertad De expresión E Información Los jueces Con un Criterio Muy Respetable Se resisten A dar Sentencias Que parezcan Restringir O abolir La indispensable Libertad De expresión E información Garantía Pues De La democracia Sin embargo Esta libertad De expresión Siempre Debe Enmarcarse ¿No? Dentro Digamos De un marco También Correcto ¿No? Muy bien Chicos Muy bien Esta Esta Separata B Que ha tenido Como propósito Hacer una Práctica ¿No? Este Libre Todavía Sin Sin Referencia Teórica Sobre las Tipologías De Pregunta Ha estado Bastante Bastante Correcto Muy bien Entonces Tenemos Acá Un 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 Concepto ¿No? En Inglés Y a partir De ese Concepto En inglés Un ejercicio En la Sección C Se nos Habla Del Sinónimo Contextual Como Fenómeno Lingüístico Nos Dice El Sinónimo Contextual Implica Los Requisitos Bajo Los Cuales Se Pueden Usar Palabras En Lugar De Otras La Relación Básica Es La Coherencia Por Ejemplo Lea La Frase Es Una Chica Tímida Y Está Nerviosa Entre Un Grupo De Chicos La Palabra Tímido Se Puede Reemplazar Por Cauteloso O En Este Caso Pues Efectivamente Divino Entonces Fíjense En El Ejercicio Que Tenemos A Continuación Nos Dice Me He Propuesto La Modesta Tarea De Tratar De Explicar El Patrón Amplio De La Historia Humana En Todos Los Continentes Durante Los Últimos Trece Mil Anos ¿Por Que La Historia Tomó Cursos Evolutivos Tan Diferentes Para Pueblos De Diferentes Continentes Este Problema Me Ha Fascinado Durante Mucho Tiempo Pero Ahora Está Más Maduro Para Una Nueva Síntesis Debido A Los Avances Recientes En Muchos Campos Aparentemente Alejados De La Historia Incluida La Biología Molecular La Genética Vegetal Y Animal La Biogeografía La Arqueología Y La Lingüística Entonces Nosotros Tenemos Ahí La Primera Palabra Que nos Están Marcando Este La Primera Palabra Que nos Está Buscando Está Relacionado A La Tenemos Acá Este Punto Que Necesariamente Se refiere En este Caso A Como Hemos Hecho Un poco La Traducción A Tarea Sin embargo Nosotros Podemos Teniendo En Cuenta Lo Que Busca Esta Este Sinónimo Contextual Reemplazar La Palabra Tarea La Palabra Tarea También Por Trabajo O Deber ¿No? Entonces Estamos Usando Estaríamos Usando Acá En lugar De Tarea La Palabra Trabajo O La Palabra Deber Y Estamos Usando En todo Caso Este Justamente Palabras Que Podrían Coincidir Sin Cambiar El Sentido De La Expresión Efectivamente Trabajo O Deber ¿No? Trabajo O Trabajo O Deber ¿No? Entonces Estas Dos Palabras Estoy Marcando Acá Por Favor Con La Manito Trabajo O Deber Pueden Reemplazarse Aquí ¿No? Y No Varía De Alguna Manera Lo Más Importante ¿No? Se Entiende En todo Caso El Contenido Entonces Tenemos Luego Dentro Del Contenido Justamente Más Abajo La Siguiente Palabra ¿No? Que Nos va a Permitir Justamente Ubicar De Manera Más Pertinente El Sinónimo ¿No? Porque Primero Tenemos Que Acá Lo Tenemos Tenemos Que Encontrar Lo Que Significa La Palabra ¿No? Lo Que Significa La Palabra En El Contexto Que Significa La Palabra En El Contexto En Este Caso Pues Es Amplio ¿No? De Una Manera Más Más Amplio ¿No? Esta Palabra ¿No? Amplio ¿No? Eh Podríamos Reemplazarla Acá Con Estas Otras Palabras Que Nos Están Ubicando ¿No? Abierta Estoy Marcando Por Favor Abierta O En Su Defecto General ¿No? Entonces Abierta O General Podrían Ser Las Palabras Que Podrían Reemplazar Eso Y Estamos Hablando De Sinonimia Contextual ¿No? Luego Tenemos La Siguiente Palabra Que Nosotros Lo Encontramos Líneas Más Abajo A ver Vamos A ver Vamos A retroceder Que En este Caso Lo Podríamos Reemplazar Por Bueno Dentro De la Lectura Que Hemos Hecho ¿No? Implicaría Justamente Maduro ¿No? Y Como Reemplazo A Maduro Podríamos Tener Algo Digamos Duro Algo Macizo O En su Defe Como Tenemos Ahí Dentro De Las Alternativas Lo Tengo En Páginas Diferentes No Duro O O Todo Caso Lo Podemos Reemplazar Por Ideal ¿No? Que La Redacción Vendría A Ser Idéntica En Este Caso En Español ¿No? Entonces RIP Lo Podemos Reemplazar Que RIP Que Significa Maduro ¿No? Por Hard Que Significa Duro O Tal ¿No? Y Estamos Igual Dentro De La Sinonimia Contextual ¿No? Para Poder Hacer El Reemplazo Pertinente Siempre Es Necesario Que Nosotros Ubiquemos Primero La Palabra Y La Entendamos En El Contexto ¿No? Porque Siempre Las Palabras Van A Tener Un Significado En Contexto Y Luego Busquemos En Relación A Ese Significado De Contexto ¿Cuál Vendría A Ser El Reemplazo ¿No? Y La Siguiente Palabra ¿No? Que En Este Caso Le Estamos Ubicando Lo Tenemos Vamos A Poder Reemplazar La Por Evidentemente Si Lo Estoy Marcando Acá En Evidentemente O Lo Podemos Reemplazar Por Aparentemente ¿No? Que En Este Caso Digamos Es Lo Mismo ¿No? Que Semicli Significa Aparentemente Bueno Otra Forma De Reemplazarlo Sería Evidentemente O Esta Otra Manera De Redactar ¿No? En Inglés Un Sinónimo Contextual Aparentemente Entonces Con Eso Estamos Digamos Haciendo Una Un Uso Importante Y Que Lo Vamos A Hablar Seguramente Con Mayor Detalle Más Adelante Del Uso De Palabras Cuando Nosotros Sobre Todo En Este Curso Tenemos Que Darle Un Valor Importante Al Vocabulario Más Hoy Día Ya La Primera Tarea Y Es Responsabilidad De Cada Uno Es A Partir De Esta Separata Comenzar A Anotar Cuáles Han Son Las Palabras De Repente Más Difíciles De Repente Para Alguno De Ustedes Todo Ha Estado Muy Sencillo Para Otros Han Tenido Dificultad Con Algunas Palabras No Hay Que Estar Siempre En El Curso A La Mano Con El Diccionario Se Recomienda El Diccionario De La Real Academia De La Lengua Española El Diccionario RAE Lo Pueden En Línea No Y Pero La Idea No Solamente Es Buscar Y Anotar No Sino Luego Este Ir Aprendiéndonos Esas Palabras Porque Cuando Estemos En El Examen No Vamos A Tener La Posibilidad De Buscar Pues En El Diccionario En Este Proceso De Clases Si Es Importante Anotar No Hagan Ahí Un Archivo De Anotaciones De Vocabulario De Palabras Nuevas Yo Les Sugiero Por Por Letras Y Más Adelante Hacia La Semana Tres Hacia La Semana Necesario Inclusive Que Hagan Otra Relación En Donde Junten Todas Las Palabras Que Son Sinónimas No Porque Es Más Fácil Mi Recomendación Que Cuando Ya Comenzamos A Tener Un Mayor Vocabulario Sobre Determinadas Palabras Para No Confundirnos No Es Mejor Agruparlas No Para Hacer Una Vinculación Más Fuerte Y Aprenderlas Digamos En Un Significado Concreto Entonces Desde Ya La Tarea Ahora Es Comenzar A Anotar No Todas Las Palabras Que Nos Ha Sido Diferente Dificultoso No Algunos Hemos Podido Inferir El Significado Pero Es Bueno Que Busquemos Entonces En El Diccionario Repito Y Comencemos A Memorizar Bueno Esto Ha Sido Una Digamos Un Ejercicio Interes De Reemplazo No De Palabras Por Su Sinónimo Y Que Seguramente Lo Vamos A ver Hacia La Semana Tres Creo Yo Cuando Veamos Justamente El Significado De Notativo Con Notativo Que Viene Una Parte De La Tipología También De Preguntas Muy Bien Entonces Tenemos A Continuación Un Un Texto Un Texto En Inglés Y Acá Yo Les Marqué Algo Chicos Quisiera Que Verifiquen Por Favor En En Su Separata Ustedes Tienen Como Traducción Esto Que Está Acá En Este Texto Tres Que Es El Que Nos Toca Ustedes Tienen Esto De Acá Los Datos De La Encuesta Nacional Así De Su Separata Bueno Ha Habido Un Un Problem No Este Seguramente Ha sido Un Texto Que Después Reemplazaron Porque Esta Traducción No Corresponde No Realmente A La Que Tenemos Arriba No Por Eso Es Que Yo La Subrayé O La Pinté En Celeste Y Bueno Las Preguntas Si Tienen Referencia En Este En Este Caso Al Conte No Muy Bien Entonces Debido A Eso Vamos A Hacer La Lectura La Traducción Porque Acá Debido Venir La Traducción Pero Ha Habido Un Error Una Confusión Y Han Puesto La Traducción De Otro Texto Pero Por eso Lo he Pintado En Celeste Esto Lo Vamos A Poner Ahí Entre Paréntesis Pero Vamos A Pasar A Hacer Entonces La Traducción Del Texto Las Preguntas Están Correctas Y Vamos A Ir Atemiéndonos Un Poco A Eso ¿Les Parece Si leemos Entonces En El Texto A ver Retrocedemos Estamos En La Página Previa En El Texto Ok Estamos Acá Entonces Dice Aunque La Exposición Al Humo De Segunda Mano En Los Estados Unidos Se Redujo A La Mitad Entre 1900 1999 Y 2000 Y Del 2011 Al 2012 Uno De Cada Cuatro No Fumadores Es decir 58 Millones De Personas Todavía Está Expuesto Al Humo De Tabaco Ajeno Según Un Nuevo Informe De Vital Sins De Los Centros Para Las Enfermedades Control Y Prevención Los Datos De Encuesta Nacional De Examen De Salud Y Nutrición NANES Por Sus Siglas En Inglés Muestran Que Las Disminuciones En Exposición Al SHS Han Sido Más Lentas Y La Exposición Sigue Siendo Mayor Entre Los Niños Los Negros Los Que Viven En La Pobreza Y Los Que Viven En Viviendas De Alquiler El Informe Encuentra Que Dos De Cada Cinco Niños De Entre Tres Y Once Años Todavía Están Expuestos A Luz Tabaco Ajeno El Estudio Evaluó La Exposición Utilizando Cotinina Un Mercado Un Marcador De SHS Que Se Encuentra En La Sangre El Humo De Segunda Mano Puede Matar El Humo De Segunda Mano Puede Matar Demasiados Estadounidenses Y Especialmente Demasiados Niños Estadounidenses Todavía Están Expuestos A Ella Dijo El Director De Tom Freedom Que El Cuarenta Por Ciento De Los Niños Incluidos Siete De Cada Diez Niños Negros Sigan Expuestos Demuestra Cuanto Más Tenemos Que Hacer Para Proteger A Todos De Este Peligro Prevenible Para La Salud Los Hallazgos Claves Adicionales En El Informe Vital Sin Incluyen Que Bueno Tenemos Ahí El Detalle Justamente Que Se Precisa En El Documento Muy Bien Estamos Entonces Casi A Finales Por Favor Les Voy A Ir Dando Las Claves Tomen Nota Rapidísimo En La Pregunta Uno Tenemos Clave A Pregunta Dos Respuesta Dado Pregunta Tres Respuesta Dado Pregunta Cuatro Respuesta C Tenemos Tenemos Pregunta Cinco Respuesta D En el Texto Dos En Inglés Tenemos Las Claves Ya Nos Está Ganando El Tiempo Pregunta Uno Respuesta A Pregunta Dos Bueno Pregunta Tres Dado Pregunta Cuatro Dado Pregunta Cinco Bueno Muy bien Entonces Chicos De esta Manera Estamos Terminando La sesión Vamos a Aplicar Rapidísimo Una Encuesta Por favor Vamos a Responder A la Pregunta ¿Qué te Pareció La clase El día De hoy? Ah Excelente De bueno Ser regular De malo De deficiente Les pido Que lo hagan Rápido Para cerrar Porque va a Entrar El siguiente Tiempo